Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. El beneficio inmediato que estamos buscando acá es que el productor, sin tener que salir de su casa, sin tener que hacer viajes largos, que son típicos en la Patagonia, donde se hace engorde de vacuno, pueda saber el estado de la aguada y de funcionamiento de un molino que en las épocas... El programa Ganadero es un programa dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro, que tiene como objetivo capacitar a los productores, brindar asesoramiento técnico y apoyar con líneas de financiamiento propias al sector en todas las actividades que se desarrollan. Tenemos una fuerte presencia territorial. Este es un establecimiento, lo que hago yo, son dos o tres establecimientos conjuntos, hago un poco de ganadería de ciclo completo, hacemos la cría en el monte, en el secano, donde me preguntabas vos que veías tan desértico, después tenemos un engorde a corral y dentro de la cría tenemos una cabaña. Cuando hablamos de manejo y tecnología y silaje de maíz, todo eso junto y qué importante poder llevarlo a cabo. Sí, ni hablar que es una herramienta muy importante para la zona. Nosotros, yo pertenezco, soy la coordinadora del Ente de Desarrollo, del Endecón de General Conesa y visualizamos con los técnicos, es el sistema gravitacional. Comentamos un poco sobre el sistema, porque bueno, nosotros que venimos de Zapampa Húmeda, del centro de la provincia de Buenos Aires, veíamos cultivar, es así, ¿qué será? Como decir, parece arroz, viste, cuando fue llamativo. Bueno, acá esto que ves alrededor es cebolla, pero nosotros tenemos una pluviometría, lluvias promedio anuales de... Estamos en una zona libre, todos sin vacunación, lo cual por lo tanto tiene un potencial crecimiento. Yo recién estaba hablando con un colega tuyo acá en Patagonia, así que estamos viendo nosotros. Estamos viendo cómo es una región donde no logra abastecerse de carne para su consumo interno, o sea, es importadora de carne, de la pampa, como pampeano saben perfectamente, viene muchísima carne para acá, a la vez hoy se le habilitó, son los primeros en llegar a Japón. Estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. Agro MPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!